La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 21 de marzo del 2019 jueves de la segunda semana del tiempo de cuaresma propio del tiempo salterio 2 hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno ojos de aquel publicano hasta la tierra caídos el dios de la luz os mira miradle con regocijo mano que pide clemencia hiriendo el pecho contrito el señor te abre la puerta de su pecho compasivo lengua que en bajo murmullo dices tu dolor sentido el juez que sabe juzgar ha escuchado complacido padre del octavo día glorioso siendo propicio perdónanos purificanos por el honor de tu hijo amén acreditémonos ante dios por nuestra constancia en las tribulaciones por nuestra sed de ser justos antífona del salmo 118 has dado bienes a tu siervo señor conforme a tus palabras enséñame a gustar y a comprender porque me fío de tus mandatos antes de sufrir yo andaba extraviado pero ahora me ajusto a tu promesa tú eres bueno y haces el bien instruyeme en tus leyes los insolentes urden engaños contra mí pero yo custodio tus leyes tienen el corazón espeso como grasa pero mi delicia es tu voluntad me estuvo bien el sufrir así aprendí tus mandamientos más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos salmo 55 misericordia dios mío que me hostiga me atacan y me acosan todo el día todo el día me hostigan mis enemigos me atacan en masa levántame en el día terrible yo confío en ti en dios cuya promesa alabo en dios confío y no temo que podrá hacerme un mortal todos los días discuten y planean pensando solo en mi daño buscan un sitio para espiarme acechan mis pasos y atentan contra mi vida anota en tu libro mi vida errante recoge mis lágrimas en tu odre dios mío que retrocedan mis enemigos cuando te invoco y así sabré que eres mi dios en dios cuya promesa alabo en el señor cuya promesa alabo en dios confío y no temo que podrá hacerme un hombre te debo dios mío los votos que hice los cumpliré con acción de gracias porque libraste mi alma de la muerte mis pies de la caída para que camine en presencia de dios a la luz de la vida gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 56 misericordia dios mío misericordia que mi alma se refugia en ti me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí desde el cielo me enviará la salvación confundirá a los que ansían matarme enviará su gracia y su lealtad estoy echado entre leones devoradores de hombres sus dientes son lanzas y flechas su lengua es una espada afilada elévate sobre el cielo dios mío y llena en la tierra tu gloria han tendido una reta mis pasos para que sucumbiera me han cavado delante una fosa pero han caído en ella mi corazón está firme dios mío mi corazón está firme voy a cantar y a tocar despierta gloria mía despertad cítara y arpa despertaré a la aurora te daré gracias ante los pueblos señor tocaré para ti ante las naciones por tu bondad que es más grande que los cielos por tu fidelidad que alcanza a las nubes elévate sobre el cielo dios mío y llene la tierra tu gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén acreditémonos ante dios por nuestra constancia en las tribulaciones por nuestra sed de ser justos lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los hebreos capítulo 10 no perdáis vuestra confianza ella lleva en sí una gran recompensa tenéis necesidad de constancia para que cumpliendo la voluntad de dios podáis alcanzar la promesa mi sacrificio es un espíritu contrito un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias oremos dios nuestro que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido atrae hacia ti nuestros corazones para que inflamados por el fuego de tu espíritu permanezcamos firmes en la fe y seamos diligentes para hacer el bien por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios padre inocencio llamas les bendigo en el nombre de dios que el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo espíritu santo descienda sobre ustedes amén amén